Vimos las ventas de noviembre, un mes que marcó una recuperación respecto de noviembre del año pasado de un 34% en las ventas de vehículos cero kilómetro. Vamos a ver hoy cuáles fueron los 5 vehículos más vendidos del mes y vas a ver un cambio respecto de lo que fue pasando el año. ¿Por qué? Básicamente porque entre los 5 modelos más vendidos está la Hilux pero no pasó como otros meses que siempre había 2 o 3 pick-ups de una tonelada metidas ahí. Los autos fueron ganando protagonismo. Vemos entonces que el modelo más vendido fue el Fiat Cronos con un impresionante aumento de ventas respecto de noviembre del año pasado de casi un 370%. Realmente impresionante. Según la Hilux que nunca baja del podio de los modelos más vendidos y completan los 5 primeros el Chevrolet Onyx, el Volkswagen Golf y el nuevo Peugeot 208. Vemos ahora en esta placa cuáles son los 5 vehículos más vendidos en lo que va del año. Y acá sí que en los acumulados muestra a la Hilux el dominio, el predominio que sigue siendo el vehículo más vendido de la Argentina seguido por el Chevrolet Onyx, el Fiat Cronos que sigue ganando espacio, el Gol y cierra la pick-up Volkswagen Amarok de muy buenas ventas también en este 2020. Con un mes por delante todavía, un 2020 termina con un poquito mejor ventas que lo que venía pintando en el primer semestre a causa de la pandemia y con buenas expectativas de una recuperación de cara al 2021.